A la ciudad madre llegó Mandar y Servir, una empresa de transporte de paquetes y mercancías que te ofrece un servicio oportuno, económico y seguro en 24 horas. Recoge y entrega puerta a puerta en todos los municipios de Antioquia y en las ciudades de Medellín, Bogotá, Montería, Cali, Pereira, Partado, Cincelejo y Quibdó, así como en todos los municipios de Córdoba y Sucre. Solicita sus recogidas en www.mandariservir.com o contáctanos al WhatsApp 3187126192. En una importante operación de la Policía Nacional con la Fuerza Aérea de Colombia y el Ejército de nuestro país, se neutralizó a Eduardo Betín, alias El Loco o Alberto, cabecilla principal de la estructura Román Velásquez del Clan del Rojo. Responsable de múltiples homicidios, desplazamiento afonsado, lesiones personales, ataques a la fuerza pública. Directo responsable con elementos materiales probatorios, evidencia física de la muerte del mayor grueso y de su conductor en Frontino, en Antioquia, el año pasado.